El destino nos hizo conocernos Después de ti ya nada ha sido igual En el amor de ayer paso un infierno Por eso es que es difícil confiar Nadie va a decirme cómo actuar Pero pa' convencerme ya tú sabes cómo hablar Al lugar donde nadie ha podido entrar Como un tatuaje en mí no te va a borrar Contigo fluyo y yo sé que soy tuyo Pues tú me dices cosas que hacen que en tierra lo incluyo Es que tú tienes un manual pa' calentar mi piel Un pato con mi alma y yo lo sé Como un desastre natural no te puedo detener Es que tú tienes un manual pa' calentar mi piel Un pato con mi alma y yo lo sé Como un desastre natural no te puedo detener Tú me haces mal y me haces bien La vida me enseñó a desconfiar El calma existe no vuelvo a fallar Me puse pa' la vuelta y yo antes de los treinta Y tú te apareces cuando te dejo de buscar Caras vemos y corazones no sabemos Y nunca valoramos baby antes que nos perdemos La vida es solo una, no la desaprovechemos Hicimos una promesa y me muero si la rompemos Es que tú tienes un manual pa' calentar mi piel Un pato con mi alma y yo lo sé Como un desastre natural no te puedo detener Tú me haces mal y me haces bien Es que tú tienes un manual pa' calentar mi piel Un pato con mi alma y yo lo sé Como un desastre natural no te puedo detener Tú me haces mal y me haces bien Yo quiero ser tu prisionero Cien años adentro de tu cuerpo Tú pones todas las pilas en el cuello Y si me matan te aumenta tu recuerdo Uah, uah, yeah Alcohol y playa, yeah Te viste en la toalla porque te vas a mojar Y no me refiero al mal Baby, la luz te lo vale Pero se pone verde cuando empieces a tomar Y te empieces a soltar Es que tú tienes un manual pa' calentar mi piel Un pato con mi alma y yo lo sé Como un desastre natural no te puedo detener Tú me haces mal y me haces bien Es que tú tienes un manual pa' calentar mi piel Un pato con mi alma y yo lo sé Como un desastre natural no te puedo detener Tú me haces mal y me haces bien I'm gonna be on the drums I'm gonna be on the drums You 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 ¡Gracias!